Dios bendiga a todos los hermanos a todos los amigos que nos están mirando a través del canal de televisión CDNN 23 les hablen esta mañana su hermano y su amigo Ramón Belén Gutiérrez pastor de la iglesia de Dios Pentecostal Casa de Jehová la casa del señor tu Dios que estamos ubicado en la capital Managua Nicaragua estamos ubicado Plaza el Cortijo segundo piso semáforo de Linda Vista 80 balas hacia el sur aquí está la Casa de Jehová y lo invitamos si usted no tiene donde asistir si usted no tiene donde congregarse puede visitarnos los días martes que es noche de oración los días jueves tenemos culto evangelístico y también noche de unción y todos los domingos a partir de las nueve de la mañana tenemos nuestro ayuno congregacional nuestra escuela dominical también queremos invitarlo que este programa que usted lo está mirando este programa se transmite los sábados de diez a once de la mañana a través de Facebook con repetición sábado de cuatro a cinco de la tarde y sábado de nueve a diez de la noche y los domingos de cuatro a cinco de la tarde también lo invitamos para que usted pueda levantarse por la madrugada es cierto no tiene cara de Aragán pero levántese por la madrugada tenemos el círculo de oración de tres a cuatro de la madrugada de lunes a sábado usted puede entrar a la página asociación iglesia de Dios pentecostal casa de Jehová o puede entrar a mi página Ramón Brenes Gutiérrez pastor iglesia casa de Jehová así que lo invitamos para que haga el esfuerzo no solamente buscar el rostro del señor cuando vienen problemas de huracanes aluviones y tifones sino que hay que buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado también lo invitamos para que usted pueda visitar casa de joven recensal el Doral estamos ubicados calle cuatro avenida cinco casa n veintidós y nuestros servicios en casa va recensal el Doral son los días miércoles y viernes a partir de las siete de la noche y todos los domingos a partir de las diez de la mañana así que usted puede visitar casa de joven de residencial el Doral bueno vamos a continuar en esta preciosa mañana la segunda parte escuche bien de razones treinta y una razones por las cuales algunos noviagos son dañinos a su nombre escuche bien esto es muy importante que los jóvenes puedan asimilar esto porque dice proverbio 22 6 instruye al niño en su camino porque esto hay que ponerlo en práctica y eso es lo que vamos a ver en esta mañana de hoy y sólo vamos a dejar una historia lo que hicimos el domingo pasado razones hoy en día los jóvenes no quieren nada del señor usted sabía eso aunque su padre aunque hayan nacido en el evangelio ellos no quieren nada del señor y muchas veces nosotros los padres familia somos los responsables cuánto creen que es así el niño desde que nace del bien pero la madre nace sin maña nace sin mala crianza nace sin nada nosotros somos los que hemos ido tolerando y por eso hoy nuestros hijos no quieren nada del señor a su nombre escuche bien es una lucha para que oren pero si usted que es el sacerdote de la casa si usted que es el líder no ora como le va a decir a tus hijos que oren es una lucha para que lean la biblia si usted pasa las 24 horas con el facebook con internet con whatsapp ahí whatsappiando chismeando tuliando como le va a decir a tu hijo deja el teléfono porque ellos están mirando al líder a su nombre es una lucha para que se puedan congregar escuche bien si el padre de familia no se congrega que moral tiene para decirle hijo vamos para la iglesia porque el hijo escuche bien tiene que hacer lo que el padre le dice a su nombre porque nadie se manda solo ahora bien el libro de esclesiatez capítulo 12 versículo 1 para todos los jóvenes jovencitas que van creciendo dice acuerda de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan no tengo en ello contentamiento a su nombre o sea no toda la vida va a quedarte de 15 años 14 años siempre las jovencitas cuando tienen 12 años no hayan las horas de tener 15 años ya ya tiene 20 25 años o sea ya dejó la juventud mire su pastor gracias a dios lo digo verdad y lo confieso 70 años y cada día me veo chaval si yo me tiño las canas y todo ni que era dios hermano alábelo dele palma al señor hermano porque cuando tú le sirves para el señor el señor te rejuvenece 42 años de mi vida de servirle al señor y tengo 70 años llegué a cristo casi como de 28 años hermano y agarrado de la mano poderosa del señor no ha sido fácil no ha sido difícil pero que es lo que miramos ahí que el señor te rejuvenece porque el mismo pecado lo refleja en la cara mira una persona que va el carretón embajada el pecado lo refleja en la cara porque porque esa es la marca de tu pecado a su nombre escuche bien cuando un joven desobedece a dios y a sus padres y no lo está honrando primero a dios y luego a sus padres le da el derecho legal a satanás de agredirlo y dios no va a interferir a su nombre porque ahí comienza el mandamiento compromiso honra a tu padre y a tu madre es por esta razón que es de vital importancia que los jóvenes conozcan de la palabra de dios ya que si no la conocen le da derecho a satanás y a sus servidores colocar una maldición contra sus vidas escucha bien y por eso nos dice el señor en su palabra en el salmo 119 versículo 9 con que limpiará el joven su camino con guardar su palabra a su nombre vamos a ver las razones dejamos el domingo pasado prácticamente la tercera la tercera razón escuche bien cuando uno viene a cristo escuche bien hay un alto grado de confiabilidad aunque usted ande patas para arriba es la verdad en las mismas cárceles escuche bien yo tuve 15 años visitando los centros penitenciarios a nivel nacional tuve la oportunidad de visitar las cárceles del condado a la en florida decían los funcionarios escuche bien del sistema penitenciario que cuando un privado de libertad aceptaba a cristo ya era una carga menos de violencia se da cuenta aunque muchas veces la gente hace las cosas patas para arriba a su nombre cuando uno viene a cristo escuche bien se cree que toda la familia está al 100 y algunos están al 50 y al 40 porque porque dice que nosotros somos que carta leída y es algo tremendo y es duro verdad para el padre de familia que sus hijos no honren a sus padres sino que lo deshonren es horrible que usted teniendo una hija soltera que echó la casa por la ventana cuando cumplió 15 años le pague con una barriga en el lenguaje popular con una panza salió panzona así le pagan a los padres hoy en día eso es una deshonra hermano se da cuenta porque porque se entiende que si están viviendo y están creciendo en el evangelio viene con principio se da cuenta pero donde van a ver estos principios en la universidad en la casa y ese es el grave error que muchas veces creen que el colegio en la universidad no los principios comienzan en la casa yo tengo una nietecita que anda ya en dos años año y medio y yo le he enseñado a decir gracias gacha dice ya se le enseña cuando me ve buenos días pero ya se le está enseñando porque eso es proverbio 22 6 escuche bien no solamente criarlos por criarlos hermano porque eso es bíblico entonces que miramos ahí cuando una persona dicen está jalando con la hermana el hijo de la hermana usted ese hermano es de Dios mira como habla el lengua el hijo es tremendo no importa carta leída yo lo acepto y el hijo de la hermana usted que es un lobo vestido de oveja y la madre no supo darle su su fallada desde muy temprana edad se da cuenta y ahí es donde uno pasa vergüenza hermano yo lo doy gracias a Dios verdad lo digo para un reglore señor Dios me dio cinco hijos y no me hicieron abuelo prematuro hermano eso es una deshonra para el padre hermano que tu hija salga embarazada o que tu hijo se lleve a la novia y la mete en la casa hermano eso es una deshonra si usted tiene el principio cristiano usted la sacan que sea con un vestido rojo pero la sacan de su casa amén no la saca de huida porque ese es como el gato vamos a tapar el pecado ya casemos eso no es así ya la deshonra ya está hermano a su nombre y la disciplina de Dios no se salva a nadie hermano cuando uno conoce al Señor si uno fuera ignorante la palabra de Dios usted anda dando palos de ciego pero cuando usted conoce a Cristo usted no se salva de la disciplina del Señor te puede salvar de la disciplina del pastor si acaso te vas de la iglesia pero la disciplina del Señor nadie se puede salvar porque ese es algo tremendo hermano por eso es importante que nosotros los padres familia pongamos en práctica es una lucha hermano siempre lo he dicho hay que hacer el altar familiar los niños hay que leer la Biblia eso es una escuela hermano que él va a ir aprendiendo a su nombre ¿por qué? porque el día de mañana no se vaya a lamentar cada padre familia sabe la clase de hijos que tiene y la hija que tiene usted sabe que hay jovencitas que andan con el mínimo en alto andan aceleradas ellas coquetean con la vista ellas manejan los ojos cuando están hablando ya usted le dice ya tiene el mínimo acelerado hermano aunque hay unas unas que son achompipadas que tienen cara de dundas que cazan cazan escondidos ah no hay quien le va a hacer caso si ese es un alma de Dios mira a la decia como Jeremy mire Jeremy de compratito hay que ver Jeremy en la calle hermano a la ave déle palmas al Señor hermano entonces lo que le quiero decir que muchas veces nosotros creenlo la gente que nuestros hijos andan volando hermano los tuco y los pedazos hermano pero gloria a Dios porque se puede enmendar porque nunca es tarde a su nombre porque cuando tú tomas en cuenta a Dios las cosas te van y yo siempre lo he dicho cuando tú tomas en cuenta a Dios y tú llegas a pedirle permiso a los padres para jalar con ella el perro de la casa está de acuerdo también hermano y eso pastor porque cuando vos llegas te menea la cola tiqui 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 pero cuando el perro no está de acuerdo y los padres no están de acuerdo y ustedes deben llegar caerse yo de ahí amarrar al perro amarrar al perro porque hasta al perro le caen mal hermano alábelo déle palmas al Señor hermano a su nombre entonces vamos a comenzar con la tercera razón porque ya dimos dos el domingo pasado ahora vamos sobre rieles cuando esto se pierde y se violentan los valores que nos han inculcado en la iglesia se pierde todo hermano a su nombre o sea los principios que se enseñan aquí usted los tiene que poner en práctica pero muchas veces lo tiran por la borda ¿por qué? porque si no están ayunando no están orando no están leyendo no están congregándose no hay nada ahí hermano a su nombre entonces ahí es donde se pierde y se violentan los valores que se involucran que han conocido en la iglesia por eso cada padre es una lucha yo antes creí hermano que solo las hijas mujeres daban problemas hermano los hijos varones dan problemas igual que las mujeres una vez un hermano un padre de familia me dice hermano tengo problemas con mis dos hijos y que pasó y varones no mujeres porque quiere ya jalar que yo vaya a pedirle permiso ya cumplió 18 años y quiere que yo vaya donde los padres a pedirle la mano para que jale con ella mire que cosa más tremenda no saben ni trabajar porque todo aquel que quiere novio primero tiene que tener 18 años cumplido y tiene que buscar un trabajo como que la vas a mantener con rodajas de viento y suspiro frito o se la vas a ir a amontonar a tu mami y aquella sinvergüenza así tráemela para acá también el que ya quiere mujer que comience a trabajar hermano y comience a dar en la casa aunque sea para el papel higiénico aunque sea para la paspediente mmm que silencio mi hermano a su nombre porque eso así es pero que miramos ahí el padre tenía problemas y dice y si no no me voy de la casa los chantajes me voy de la casa y quedan en la calle le van a dar las algarrobas es lo que va a ir a comer y entonces el padre no no pues si yo fui a pedir permiso una vez una hermana y yo le exhorté chaval no había cumplido 18 años fueron a pedirle permiso para jalar que es eso hermano usted le está abriendo la puerta al diablo hermano a su nombre entonces primero tiene que ver responsabilidad aunque hay muchas jovencitas que no tienen 18 años y ya usan brasier B a punto de algodón mire mamá ya estoy desarrollada alábelo a su nombre entonces escuche bien razón número 4 cuando el matrimonio no es la meta de tu relación cuando usted está jalando con una jovencita usted tiene que llevar la meta que es casarse a su nombre escuche bien no es ir a perder el tiempo yo conozco casos de casos personas que 4 años y no se casaron y luego usted está jalando tiene que decir bueno en cuanto tiempo se va a casar no es que vas a estar todo el tiempo ahí con el ángel de la guarda con ella hermano porque tú tienes que llevar escuche bien el matrimonio cuando el matrimonio no es la meta de tu relación es un pasatiempo por eso el que ya tiene novia tiene que comenzar a trabajar porque no es que va a estar jalando y jalando entonces pero algunos lo hacen como un pasatiempo cuando el matrimonio no es la meta de la relación o sea perder el tiempo razón número 5 es difícil decirlo pero más difícil es aceptar que una dama o un joven solo ha sido un entretenimiento para aquellos que se han burlado de ellos por eso el padre familia si tiene hijos varones papá voy a la mirada no juegue con los sentimientos de la panchita oíste yo me sentiría mal que voy vas a jalar y después la vas a dejar porque cada quien sabe la clase de hijo que tiene si usted se quiere el tuerto y el sordo y la sorde porque quiere se da cuenta o sea por eso hay que enseñarle yo le dije en los principios de Proverbios de Dios 6 al su hijo de muy pequeño respeto y responsabilidad o sea no vas a jugar con los sentimientos de ella porque muchas veces creen que los jóvenes cambiar no es como cambiar pantalón y la jovencita cambiar no es como cambiar falda a su nombre entonces por eso es la razón aceptar una dama un joven solo ha sido un entretenimiento un pasatiempo razón número 6 consciente dedicaron su sentimiento y a veces hasta el cuerpo a una persona que la tomó como un pasatiempo porque nunca tuvieron el propósito de casarse ¿sabe lo que es eso? y no crea yo por eso lo digo en el pueblo evangélico hay de todo hermano hay carnudas y carnudas hermano no todo el que lo vea con una biblia tipo de sobrante anda volando los tucos hermano a su nombre mire que cosa más tremenda o sea hay jovencitas tundas que tiene el novio y parece que es la única coca cola en el desierto y aquel sinvergüenza carludo disfrazado enmascarado lobo vestido oveja le dice si no me das la probadita es que no me quiere aquella tunda bueno esto va a la probadita le pega la barriga y la deja hermano a su nombre yo siempre lo he dicho a los jóvenes aquel novio que te insinúe relación sexual o te toque los bustos o te toque las piernas ese hombre no te quiere hermano hace 60 años los noviazgos eran no eran dañinos hermano que capaz que usted le iba a tocar el busto a su novia se atacaba mucho menos poner la mano en la pierna lloraba hermano hoy muchos bustos de jovencita parecen pitoretas de bicicleta todas aguadas ya hermano porque ya meten la mano ya serán besos apasionados no es un beso opuesto besos amaquiados y como los dos son de palo no tienen sentimiento ni alma ni cuerpo ni espíritu se da cuenta entonces por eso escuche bien dice consciente dedicaron su sentimiento y a veces hasta el mismo cuerpo a una persona que tomó como pasatiempo pero nunca tuvieron el propósito de casarse razón número siete para evitar esta situación debes percibir cuál es el propósito de tu pareja no por sus palabras sino por los hechos que muestran algunos que tienen palabrerillos y entonces vienen y ahí la como dicen la convencen hermano usted tiene que primero ver escuche bien y tomar en cuenta a Dios ahora bien dice consciente ahora bien razón número ocho cuando lo uno de los dos es enfermizo y posesivo no es que esté enfermo con el COVID-19 hermano a su nombre vamos a ver lo que son los enfermizos cuando en un noviazgo uno de los dos es enfermizo o posesivo no es que esté enfermo sino que vamos a ver la enfermedad uno de los dos es enfermizo o posesivo señales típicas de personas que sufren con lo que es el enfermizo número uno quiere a tu pareja solo para ti razón número dos sospecha siempre lo peor de tu pareja siempre vives pensando mal o sea siempre hay un demonio que te atormenta que te es infiel o sea que andas con otro o sea comienza siempre a pensar lo peor y eso si tú no abres los oídos y abres los ojos si te casas vas a ser una segunda mártir a su nombre ¿por qué? porque esa persona enfermizo usted la tiene que ver desde novio en cierta ocasión un novio golpeaba a la novia le pegaba ligones le pegaba aquí y yo le dije mira no te conviene pero cuando están sordas y ciegas ahí se van a estrellar hermano a su nombre entonces miramos sospecha siempre lo peor de tu pareja razón número tres eres demasiado dependiente y emocionalmente razón cuatro desaprueba los gustos e interés de ella de tu pareja cinco quieres estar cien por ciento en control de tu pareja mira mi hermano es algo tremendo seis quieres que actúe de ciertamente a tu manera quieres que tu pareja solo sea para ti o sea la desconfianza si una persona desconfía en el noviago y llega a casarse va a ser peor hermano a su nombre mi esposa tiene teléfono tiene celular y yo jamás te lo jamás yo le he agarrado el teléfono para ni ella lo mismo conmigo se da cuenta o sea pero las personas a ver quiero ver tu teléfono hay mujeres que si son ay quiero ver y quien es esa quien es esa esa que te llama es una compañera y este y este y este y este este es el cpf y este este es el office boy y este esa es mujer enfermiza y hombre enfermizo que le agarra el teléfono a su esposa para supuestamente chequearlo pero hay dice para siete visos hay veinticinco virtudes usted lo borra si usted sabe que tiene una esposa enfermiza usted borra antes de llegar a su casa y dice ya lo tengo controlado porque le pido el teléfono que anda sacando la lengua aquel ya borró desde antes de llegar a la casa al abel déjale palmas al señor hermano hay muchas madres le dice a la hija préstame el teléfono aquí está mamá solamente usted vive pensando mal de mí y antes de llegar a la casa borró todo y la mamá así si es cierto andas al cien hijales mire hermano si los chavalos se la saben todo hermano a su nombre entonces y si tú te casas con un enfermizo y se ven a casar es peor hermano cuántas esposas tal vez llegan del trabajo tarde y aquel hombre si si venís con cualquiera y yo me acuerdo que andas con popular y comienzan los pleitos hermano y lo mismo la esposa con el marido y el marido con la esposa entonces ya usted tiene que ir sabiendo si es enfermizo desde ahorita déjale palmas al señor hermano cuando es importante sospecha siempre de tu pareja todo siempre está hay un demonio que lo tormenta las 24 horas del día que dicen el celo el celo es un demonio el celo no es malacrianza y desconfianza es un demonio y viene de un principado de un gobernador que se llama asmodeo ese es el que se le mete a los mire por el celo cuánta gente no está en el infierno han matado y todo ¿por qué? por el mismo demonio a su nombre por eso en el noviago cuando no es dañino usted le dice a su novia o a su novia mira sin algo no te gusta decímelo si algo no te gusta yo te digo o sea para eso es el noviago pero ahora es culpa en el noviago para vivir ahora son novia si no quiere y novia hermano mire hoy se casan van con un jocote en la boca van de vestido blanco y sale a los tres meses un niño de ocho libras mire cómo está la tecnología no son siete mesinos o tres mesinos hermano alábelo denle palma al señor hermano a su nombre y estas personas escuche bien cuando ellos desaprueban los gustos o sea si la novia quiere algo no eso no quiero que comas esto vas a comer siempre desaprobándolo por eso le digo yo a los jóvenes que cuando vayan a jalar tienen que comenzar a trabajar en cierta ocasión usted sabe que las no y a veces le piden al novi y no sabe si anda real o no anda real se da cuenta y es horrible que le diga el papi y la mamá toma 100 pesos para que vaya a hacer la visita él tiene que comenzar esa es la responsabilidad enseñarle a su hijo a trabajar primero dice que el señor no le dio a Eva a Adán hasta que comenzó a trabajar y tuviera Adán con la boca abierta y estaba el banano abrir la boca dice que lo puso primero a trabajar y después le dio la ayudidonia que le salió demonio pues ya ¿me entiende? pero el deseo de Dios es que sea idónea entonces mire los problemas que pasan los jóvenes cuando no tienen trabajo así que cuando usted vaya a pedir la visita mire estoy trabajando en tal parte que ya por lo menos le dice a ella mire por lo menos tiene para que te compre un caramelo porque si no lo vas a ir a inscribir como hijo tú y otra vez la alcaldía mantener otro a su nombre y aquella novia se le va de frente porque hay novias que se te van de frente quieren pizza quieren hot dog quieren hamburguesa se da cuenta gracias a Dios que no están aquí esa son las que están en la televisión y dice que aquella joven le dice al novio mira le dice quiero que vayas a comprarme la sandía yo quiero que me regale la sandía le dice pero con una alegría cuando miró la sandía sandía mire y aquel andaba como dicen los panameños limpio aquí en Nicaragua palmado no andaba nada pero mire inteligente el muchacho no le dijo no le dijo que no andaba real se fue habló con el de la sandía y esto y el otro y se regresó ¿qué pasó? todas están comprometidas alábenlo déle palma al señor todas están comprometidas le dice ya por lo menos hizo el gesto pero imagínense no tengo real que tremendo pero gracias a Dios que no son los que están aquí déle palma al señor hermano entonces razón número nueve celos escuche bien agresiones físicas y ofensas verbales son actitudes de personas agresivas posesivas que interpretan al tener una novia como un objeto de su amor a su nombre en ninguna pareja debe haber agresiones hermano ¿cuánto crees que es así? es muy importante ofensas si usted comienza a ofender a su novio o a su novia desde el novio adelante ya lo vas a ver normal a su nombre agresiones o sea celos todo eso se ve en el novia es que el novia lo han confundido claro cuando uno no tiene a Cristo el novia es para vivir con ella porque cuando el hombre no tiene a Cristo el joven que no tiene a Cristo para él es una querinnovia se da cuenta pero cuando nosotros venimos a Cristo las cosas cambian ¿por qué? porque nosotros debemos de saber lo que dice el proverbio 15.3 que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando lo que hacen los buenos mirando lo que hacen los malos señor ¿sabe cuánto te estás metiendo a un motel? te está mirando a su nombre después vienen las consecuencias entonces ¿qué miramos ahí? que por ejemplo miramos el celo ¿qué miramos en el celo? no es mala crianza son cosas que el enemigo aprovecha agresiones físicas y esto prácticamente viene viene a tomar posición y después para esto como dice es un martirio para la que se va a casar a su nombre porque es para conocerse en lo viago es para conocerse físicamente no internamente a su nombre razón número 10 cuando estos comportamientos sufren uno de los dos y después de dialogar se repite es señal que debe apartarte pero hay dundos y dundas ahí siguen si usted ve que su novio está en esa actuación o su novia usted entra en un diálogo mira tenemos que poner esto aquí esto no es conveniente pero si les vuelve a repetir si no se aparta después el día de mañana se va a lamentar dele palma al señor todo esto ocurre cuando no se piensa antes de actuar usted sabe que muchas veces nosotros hablamos emocionalmente y no 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 meditamos lo que vamos a hablar a su nombre entonces muchas veces una palabra golpea más que un golpe físico porque todo te va a donde al corazón y el corazón una vez que entra eso solamente Cristo te lo puede cambiar quitarte el corazón de adoquín y te da un corazón de carne dele palma al señor hermano cuando no se valoran los sentimientos hermano escuche bien yo siempre lo he dicho que el hombre que el hombre y la mujer tienen los mismos sentimientos luchan por la misma igualdad con la diferencia de sexo yo he visto jovencito de 17 de 18 años llorando hermano como un tierno porque como dicen en lenguaje popular la novia le dio la quiebra de 18 años de 17 años llorando se da cuenta o sea cuando lo toman eso como un pasatiempo en cierta ocasión vi dos jóvenes llorando entonces y así como lloran es porque porque no no toman en cuenta cuando para ellos ellos no valoran los sentimientos ya saben que hay muchas jovencitas que ya llevan 19 años y han cambiado cinco novios cada dos meses un novio y la madre sin vergüenza alcahuete y ciega cabrera patea el infierno también con la guía que pasó pachita andas aceleradas mamita es que no que mi amigo no me engañé como me van a hablar de flores cuando he sido jardinero ni manguera cuando he sido bombero ese chaval es enamorado tuyo no si usted se quiere hacer la tuerte porque quiere a su nombre entonces por eso es importante que tenemos que ver que esto tiene que valorar los sentimientos el hijo varón o la hija mujer tiene que tener confianza con el padre mamá figúrese que me gusta la eustaquia campelina y yo quiero jalar con ella orar al señor primero a ver si es la voluntad de Dios porque hoy en día dice vamos a pedirle la voluntad al señor que el señor nos dé respuesta y se están viendo físicamente y hasta se tocan de la mano y se van juntos como el ángel Gabriel esa señal de ciego hermano señal de ciego es que no se vean nada ahora con el teléfono estoy pidiendo la señal del señor mi vida mi amor ahí te tiro un corazón alábe déle palmas al señor esa es dirección de ciego porque porque cuando se toma en cuenta a Dios tiene que ver una separación en cierta ocasión había una pareja que me dicen pastor así así le digo yo esto tiene que tomar en cuenta Dios porque porque el Espíritu Santo da testimonio 30 días 40 días ni se vean en aquel tiempo no habían celulares como ahora y si es de Dios Dios va a mover su mano el plazo era 40 días lo violaron a los 39 días ya no se aguantaron los 40 días vayan a verlo no dilataron es que usted tiene que esperar el tiempo de Dios déle palmas señor hermano a su nombre cuando es de doble ánimo en la conducta escuche bien cuando es de doble ánimo en la conducta y actitudes usted sabe que hay personas que un día están aceleradas otras personas no están aceleradas aquí hay asiento hermana también adelante cuando de doble ánimo un día la persona está contenta otro día está toda triste otro día está toda seria a su nombre esa actitud son de doble ánimo usted se da cuenta o sea usted tiene que estar siempre con ese ánimo cuando usted está agarrado de la mano del señor a su nombre por eso nosotros sabemos que el gozo quien lo da el señor nosotros no tenemos que estar de doble ánimo seamos como seamos nosotros sabemos quien estamos confiando déle palmas al señor hermano a su nombre un día usted encuentra la novia contenta otro día la encuentra a su nombre y eso pasa y ves hasta en la misma esposa un día tu esposa se encuentra contenta y otro día se encuentra seria vas a comer ¿quieres que tenga el huevo revuelto? y que lo que te pasa nada pero porque no me estás pero porque este huevo este carácter así ah es que ando endemoniada ah bueno cuando es evangélica cuando no es evangélica dice anda en lunada así tiene que decir la cristiana aquí ando endemoniada cuando usted y yo no teníamos a Cristo y su madre comenzaba a hablar por la mañana tipo cocorroca que le decía a su papá a usted mira no le verían a su madre que emanació de luna dice hoy decimos no le verían a tu mamá que emanació endemoniada a su nombre denle palmas al señor hermano razón número 15 cuando se busca justificación para terminar cualquier motivo la relación cuando se busca justificación para terminar cualquier motivo la relación usted sabe que muchas veces los que no tienen a Cristo cuando no teníamos a Cristo o algo muchos terminaban con la novia en los primeros días de febrero y después volvían a reconciliarse en abril para no darle el regalo al día de los enamorados le daba la quiebra o sea terminaban a su nombre o sea que para qué porque ellos o muchas veces buscan la manera cualquiera para pues ya hasta aquí nomás llegamos que pasa el hombre cuando no tiene a Cristo o el hombre cuando quiere dejar a la esposa siempre anda buscando un pretexto que barbaridad mira la camisa con un botón menos y para qué estamos aquí para que vos te la pongas a bueno pues se da cuenta siempre anda buscando un pretexto gracias a Dios que aquí las esposas ahora le planchan la camisa a los esposos ¿verdad que sí? ¿bien? a su nombre siempre el hombre cuando quiere dejar a la esposa siempre anda buscando un pretexto mira esta carne está mala estos frioles están aquí siempre anda buscando un pretexto para que le diga la esposa pues andate si eso es lo que quiero y algunas dudas ya le tienen hasta la ropa lista Tomás andate para donde tu mamá ah bueno pues alávelo déle palmas al señor cuando hay ese es como ni más ni menos en la iglesia cuando usted se quiere ir anda buscando un pretexto mira me dice esa hermana no me habló me quedó viendo así me guiñó los ojos tal vez la hermana es visca y dice ya no vuelvo a llegar ahí siempre andan buscando un pretexto yo siempre le digo el que está chimado se va con cualquier cosa que usted hable porque dice el pastor lo habló por mí y me quedaba viendo y no me quitaba los ojos ¿no? y con estos dos focos ¿qué le voy a ver hermano? alávelo déle palmas al señor hermano porque la persona cuando está chimada todo lo que usted habla es para ella o para él a su nombre entonces andan buscando un pretexto yo siempre lo he dicho en casa de Jehová cuando usted está gloria a Dios y cuando usted se va gloria a Dios también yo no le pregunto al que se fue y por qué te juiste como la canción y por qué se fue y por qué murió a su nombre si vuelve gloria a Dios y se va gloria a Dios ¿por qué? porque va a tener una excusa y para que se vaya a patear al infierno sobra tiempo a su nombre entonces cuando miramos que se busca justificación para terminar por cualquier motivo la relación razón número 16 cuando no se toma el tiempo para buscar la aprobación de Dios esto es importante el tiempo mire mi hermano dice el Señor que todo tiene su tiempo a su nombre no es que yo voy a hacer lo que yo quiera no tenemos que tomar en cuenta a Dios para que todo nos vaya bien en todo la aprobación de Dios Señor es tu voluntad Dios te pone el querer como te pone el hacer o Dios no te pone el querer a su nombre Dios suaviza los corazones y Dios endurece los corazones ya sabe lo que es eso tomar en cuenta la aprobación de Dios que es muy importante a su nombre razón número 17 cuando no hay disciplina todos los padres de familia tienen que dar hora de entrada y hora de salida yo me acuerdo que antes cuando yo jalaba no pasaba de la sala y se van hasta la cocina hasta el cuarto de la panchita llega a bañarse a la casa de la novia ahí está la toalla de la panchita ya la tienen hasta el nacatamal los soberos alcahueto y sinvergüenza que aguante hermano que usted llegue de la mañana a la casa de la novia desayuno almuerzo y cena de inscribirlo la alcaldía ya a su nombre hora de visita siete a nueve suena la campana y va de viaje ah no le dice se baja a las nueve oíste si mamá y se va a las nueve y se van a acostar y son las nueve y menos se van y se van a las diez y están detrás de la puerta cuántos muchachitos no han salido detrás de la puerta hermano a su nombre o sea y aquí quédate un ratito más quédate un ratito más y lo va guiñando para atrás de la puerta un ratito más un ratito más y como aquel etundo y todo ya me entiendes y ahí alábelo yo no sé si usted sabe que cuando uno pone sus condiciones a como uno me puede querer no me puede querer pero gloria a Dios cuando estaba jalando me decía nueve en la noche se va que nada y me diga ya se va y ahí iba a hacerse orarme a su nombre o sea que usted tiene que poner disciplina hermano si ella estudia bueno usted le dice los fines de semana a su nombre pero cuando no hay disciplina ellos aprovechan que usted está trabajando y ellos están en la casa ningún novio tiene que visitar la novia cuando no están los padres en la casa con qué intenciones llega para hablar de how are you my friend alábelo dale palmas señor hermano a su nombre y esto es importante como le digo cuando no hay disciplina la razón número ocho los problemas sexuales y sentimentales fueron el resultado de aborrecer el consejo mire cuántos padres familia aconsejan a su hija cuántos padres familia aconsejan a su hijo mira sobre todo el temor a dios mira no juega con los sentimientos mira pero hay un momento cuando están enloquecidas que no hay en consejo se vuelven sordes y se vuelven ciegas entonces es ahí donde van a la a la deriva a su nombre porque porque es importante escuche bien es importante que miremos ver cuando por ejemplo los problemas sexuales y sentimentales fue el resultado de aborrecer el consejo es cierto que nosotros como padres familia podemos equivocarnos pero de 100 dos pero cuando usted ya viene de vuelta usted ya sabe usted ya sabe con qué intenciones llega usted casa en el aire a su nombre nadie te puede engañar nadie te puede decir no usted con solamente mirar ya el espíritu santo te da testimonio cuando aquella persona llega con intenciones es como que usted tenga sus hijos y llegue una enamorada de sus hijas toda coqueta usted le dice mira pela bien los ojos esta muchacha no te conviene ay papá que usted es anticuado que esto y que el loto que yo la voy a yo la voy a convencer yo voy a hacer que llegue a la iglesia y no ha ni llegado ni él o sea el padre le dice al hijo mira la muchacha la veo acelerada la bebé en coqueta mira como se vista mira como se menea a su nombre o puede ser también que le dé el consejo a la hija y le dice la hija pero hoy en día hay un chantaje y los padres familia mire si no me admite el novio me voy de la casa o me mato yo conocí el caso de una madre que le dijo que se iba a matar la hija no te mate hija ya sabe para donde vamos para el infierno hermano a su nombre son chantajes que ellos aprovechan entonces por eso es importante cuando no admite los consejos pero el consejo se da desde muy temprana edad o sea que tiene que tener ese temor a Dios porque el hijo que honra a su padre honra el hijo que honra a Dios honra a su padre a su nombre cuál es el deseo de una jovencita a ver si yo hago una encuesta aquí primer deseo de una joven esos 15 años le sacan julepe al padre papá yo mire los 15 años el padre echa la casa por la ventana cuál es el segundo deseo de una jovencita casarse como se debe de velo y corona vestido blanco sin haber echado su querinobio porque el vestido blanco es pureza santidad pero una que ya tiene relación sexual con su novio ponete un vestido morado un vestido rojo que sea al revés pero ponételo porque ahí se está burlando de Dios a su nombre entonces que miramos ahí que tenemos que ver los consejos eso ella tiene que valer o sea que tiene que salir mira hija Dios te va a honrar es que Dios le tiene preparado al esposo hermano Dios le tiene preparado a su esposa pero tenemos que saber esperar pero muchas veces el esperar y la paciencia parece que nunca señor no te va a dar un marido que te va a agarrotear pisotear y te va a sacar la tortilla que come lo mismo no te va a dar una esposa que te haga la vida imposible por eso dice que hay que saber esperar a su nombre dele palma al señor hermano saber la hora de llegada y de abandonar la casa del novio o de la novia esto es importante o sea la hora de entrada la hora de salida y eso se debe respetar que quiere 10 minutos más pide una extensión suegra o suegro me puedo buscar los 20 minutos más ahí ya pide pero él tiene que saber que de 7 a 9 la panchita tiene que soltarlo las 8 y 59 antes de las 9 a su nombre o sea tiene que ver hora de entrada hora de salida porque todo eso va mire en las cosas que se tienen que ver ahora bien evitar lugares solitarios y propicios para darse un beso no necesitas meterte en los curanes hermano ¿quiénes son los que buscan los curanes? el diablo diablo adentro para darle un beso vos se lo das si estás jalando claro que no te vas a poner jamas que aves si antes uno daba unos besos locos porque antes de las visitas usted estaba sentado en un sofá aquí el suegro aquí la suegra aquí y los cuñados aquí con la luz encendida hoy no hoy agarran posición apretado y como y como son de palo y como son de palo no donan sentimiento a su nombre y cuando usted daba un beso en la noche ay la besé decía había emoción hermano ahora no ahora la pachita como es el hijo del hermano hay que hablar solo no 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 sabe que Dios los está mirando y el diablo también váyanse no hermano yo jamás de los jamás dejé andar a mis hijas solas pregúntele a Jeffrey ya se habían casado todos y yo me iba en el carro con él que me dormía y era otra cosa por ahí andaba se da cuenta o sea ah no que porque el hermanito no jamás lo dejé andar solo no sé si me yerno me quieren o no me quieren pero que me quiera Dios me tiene sin cuidado alávelo déle palmas señor octavio el día que se casó civil ponga cuidado por eso le digo no sé si me quiere o no me quiere suegro me dice ya nos casamos civil permítame ir con Esther donde vamos a vivir dice ya civil no no un momentito la que te casé es por la inglesa hermana la mamá de de como se llama de los títeres como se llama clara hermana clara vaya con Esther y Octavio creía que le iba la puerta abierta ya me entiendes váyase pues no 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 mana clara acompáñenle se estaba casando civil ya ah bueno pues iban a ver el apartamento donde iban a vivir a su nombre entonces por eso es importante escuche bien que nosotros tenemos que ver todos estos problemas porque los problemas sexuales los sentimentales bueno voy a hacer el consejo ahora bien cuando dice evitar lugares solitarios y propicios mira hermano nosotros estamos en una vigilia por eso le digo hermano no todo lo que brille oro estamos en una vigilia en el cine González la avenida Bolívar detrás del González eran unos curanas eran ruinas hermano ahí no había nada y en una vigilia un par de novios que omito los nombres con la novia se fueron a las curanas que andaban haciendo en los curanas dígame solo tú señor lo sabe en los curanas se fueron de la vigilia y le salieron dos ladrones y gracias a Dios que no le violó a la novia le dice mira le dice me gustan estos zapatitos dame los zapatos dame aquí dame allá y han llegado a la vigilia el hombre casi descalzo asustado nos asaltaron y donde te asaltaron aquí en la iglesia no es que andábamos que andaban haciendo se da cuenta todos conocimos esa historia hermano o sea le quitaron los zapatos le dice que el desgraciado es que no le violó a la novia también que tiene que andar buscando lugares solitarios lugares ese es el diablo que anda metido porque vas a hacer algo malo si vos vas a dar besos es besos si vas a dar otra cosa es demasiado a su nombre alábelo denle palmas señora razón 22 no andar junto de vacaciones ni hacer vida de matrimonio andar junto de vacaciones mira mi hermano las amigas que no son amigas son alcahuetas y sinvergüenza hermana cambelina aquí vengo para que me preste la panchita porque vamos a un hotel de montaña hoy yo le hice ah bueno pues le hice mira va con la panchita esa panchita es tremenda es su mejor amiga ok y el amigo lo está esperando en la esquina se da cuenta el novio de la panchita y hay muchos padres que han caído en esa emboscada que llega la amiga a prestarla voy a pasar el fin de semana con ella pero es con el otro que está pasando el fin de semana y después la hija anda con jugamiento le toma voy a darle para las lombrices tal vez dice que tiene parásitos una lombriz adentro la que tiene amén denle palmas señores hermanos es la verdad o sea usted nunca debe permitir que su hija vaya con sus amigas supuestamente que van a un paseo tiene que abrir los ojos bien ahora bien evitar ropas provocativas evitar el manoseo hermano quien le ha dicho a todas las mujeres que andar un vestido tallado una falda tallada usted se ve elegante mire hermano anda todo mire como las tiene el diablo engañada hermano si usted para venir a la iglesia se viste como diablo como ser en la calle en su casa hermano aquí está demostrando lo que tú sabes en la calle una falda tallada hermano oye un pantalón tallado que se lo tenga que poner con talco y con vaselina para que le entre hermano pero eso las tiene el diablo engañada hermano aquí venís machucando la falda y después te vestís como diablo diablo en la calle hermano se da cuenta o sea andar ropa repintada andar las falditas las blusitas descotadas que por la misericordia no le he dado bronquita ni pulmonía hermano andas provocando de aquel novio que es dundo a su nombre usar falditas chingas porque ahora cuando hacen la visita ya ponen la mano aquí se da cuenta mira vaya todo lo que pone la mano ahí que pasa la primera segunda base tercera base o ya tiene que aprender a como a sentarse hermano hay hermanas que se sientan así miren enseñando toda la pechuga de abajo hermano es la verdad usted tiene que comenzar porque eso provoca ropa tallada todo eso es provocativo hermano ya ustedes tienen que saber que están en Cristo no son ningunas mundanas hermano gracias a Dios que no están aquí al ave le den palmas al Señor hermano es importante vigilar tu grado de excitación sexual ahora eso entra por la vista cuánto cree que es así el demonio de la lujuria el demonio de la lascivia el demonio del cefren de donde entra por la vista usted mira una pornografía y se mete el diablo o la diabla por dentro se da cuenta o sea ahora está la tecnología tan avanzada que ora su hijo anda con internet y ahí ve todo lo que él quiere porque hay padres de familia que dejan de comer las tortillas por meterle internet al hijo de la hija a su nombre entonces que miramos ahí el grado de la incitación sexual tenemos que guardarnos con pureza delante del Señor todo que contamina lo que va contra la moral Gálatas 5.19 y 26 afirma manifiesta son la obra de la carne a su nombre cuando no hay impureza la impureza se infiltra en tu noviazgo cuando comienza el manoseo excesivo el hombre se excita por lo que ve la mujer mucho más por lo que oye y para concluir las caricias más allá de lo normal que termina en el irrespeto mutuo y la santidad de tu cuerpo a su nombre las caricias así no crea que eso dunde esa dundita no por eso tenemos que saber hermano que tenemos un Dios que tiene ojos para mirar que tenemos que tener ese temor a Dios reverente hermano escuche bien yo le digo a los desobedientes aquellos que por aquí le entra la palabra y por aquí le sale hágame unas 500 líneas y usted como padre de familia póngale esa ratarea a su hijo cuando no es reverente que ponga 500 líneas que diga los ojos de Jehová están en todo lugar mirando lo que son lo bueno tal vez se le queda grabado hermano los ojos de Jehová están en todo lugar dice mirando lo que hacen los buenos mirando lo que hacen los malos cuando Dios esté en el asunto todas las cosas te ayudan a bien cuando creen que es así por eso dice que los que amamos a Dios las cosas nos ayudan a bien y dice que si Dios está con nosotros quien contra nosotros porque todo no dice un poquito todo lo podemos en Cristo que no fortalece porque la fortaleza no viene de una vitamina viene de ese Dios grande y poderoso y el que honra a Dios honrará a su padre escuche bien eso es algo muy importante que tenemos que honrar a Dios porque cuando nosotros hacemos las cosas desagradables prácticamente nos estamos burlando de Dios y dice que Dios no puede ser burlado que todo lo que nosotros estamos sembrando eso vamos a cosechar yo lo digo a los jovencitos y a las jovencitas esperen el libro es que dice todo tiene su tiempo no te desesperes no te desanimes no oigas la voz del diablo hay unas que le dicen cuantos años tenés panchita 28 años y te va a dejar el tren si vos te cansaste de 28 años tus hijos te van a salir mongol pregúntele a Sara 99 años y salió y salió completo hermano a la ave le denle palma al señor entonces aquella anda desesperada que el primero que encuentre voy de viaje se da cuenta todo es esperar en Dios dijo el salmista pacientemente esperé en Jehová porque aunque usted no quiera lo es esa es la ley por ejemplo Bayardo tiene tres hijos varones la hermana ya ni cuánto quisiera tener una hija mujer pero Dios sabe porque le dio tres varones pero ahora cuando esos varones se casen va a tener tres hijas mujeres quiera o no quiera lave el plato y que sea harto no lave el plato es su hija mire que cosa más tremenda querramos o no querramos al yerno y a la nuera es parte de la familia entonces el señor le va a dar tres hijas mujeres el da tres hijos y gana tres hijos porque ya el yerno y la nuera aunque no quiera van en el mismo barco aunque no querramos jugamos y para un día agarramos y ya está el barco caminando a su nombre pero lo más importante es tomar en cuenta a Dios escuchar el consejo del padre y de la madre para que para que todo nos vaya bien en todo póngase de pie en esta mañana vamos a orar dando gracias al señor señor te damos gracias en esta mañana por tu palabra señor amado que has sido expuesto le pedimos por cada joven por cada jovencita señor que está aquí en casa de Jehová como lo que nos están escuchando a través de canal de televisión CN23 que podamos poner en práctica estos consejos señor para que a partir de hoy los jóvenes la jovencita pueda honrar a Dios y pueda honrar a sus padres señor le pedimos señor que sea usted guardándolo señor no permita que Satanás vaya a destruir su vida señor amado ahora señor nos agarramos de tu mano y de tu mano nadie nos podrá arrebatar en el nombre de Jesús amén señor y amén démosle palmas al señor en esta mañana a su nombre puede sentarse en esta mañana Dios bendiga a los hermanos a los amigos que nos están mirando a través del canal de televisión cdn 23 estamos concluyendo nuestra escuela dominical la segunda parte razones 31 razones por lo cual algunos noviagos son dañinos así que esperamos que usted lo ponga en práctica que usted lo mire con su hijo con su hija para que no lo hagan abuelo ni abuela prematura esos teléfonos que están ahí pueden escribirnos pueden poner su petición que con gusto hay una plataforma que estaremos orando por usted así que bendiciones para todos